Ya viene el Festival de la Cerveza Artesanal en Huasca. La Asociación de Cerveceros Artesanales de Hidalgo, en conjunto con la Presidencia Municipal de Huasca, organizan el primer Festival de la Cerveza Artesanal. El festival contará con la presencia de 20 cervecerías, artesanías hidalguenses, comida, pulque, catas, eventos culturales y música en vivo. El evento en el primer Poblo Mágico de México será durante las vacaciones de Semana Santa, el 15, 16 y 17 de abril. Se ubicará en la placha del estacionamiento frente al Panteón Municipal y el ambiente será totalmente familiar con la entrada gratuita. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.